El tiempo ha pasado, y no me di ni cuenta, cuando miro hacia atrás, es muy largo de contar. Hoy me he mirado en el espejo, la verdad es que cada día lo hago, pero hoy precisamente me he dado cuenta, que los años si que pasan y cuentan. Y vi pocas arrugas para mi edad, y vi pocas ojeras en mis ojos, y entonces he mirado en mis manos, y si que vi arrugas en mis dedos sanos. El tiempo ha pasado, y no me di ni cuenta, cuando miro hacia atrás, es muy largo de contar, sin darme cuenta se fueron, los mejores años de mi vida, mis personas más queridas, cuantas llagas, de tanta herida. Todo ha pasado tan rápido, pero nada se ha borrado, todo ha quedado muy dentro, de este cuerpo bien cansado. Y vi pocas arrugas para mi edad, y vi pocas ojeras en mis ojos, y entonces he mirado en mis manos, y si que vi arrugas en mis dedos sanos. El tiempo ha pasado, y no me di ni cuenta, cuando miro hacia atrás, es muy largo de contar.